Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo dividir la pantalla en T-Mobile RFL 6 Pro. Para empezar, abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo, mensajes, y luego pulsamos aquí a la derecha el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente, las aplicaciones en uso, y pulsamos, bueno, el icono de la aplicación, elegimos pantalla dividida, y ahora, bueno, buscamos la segunda aplicación, por ejemplo, el navegador Chrome, y ya puedes, como ves, usar ambas aplicaciones al mismo tiempo, y para salir de aquí, de este modo, hay que mantener presionado aquí en el centro, y deslizar el dedo hacia abajo, así. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!